Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial vamos a repasar cuáles son los nominados para una nueva entrega de premios de los Oscars 2022. Los premios de la Academia, los premios más importantes de Hollywood, de la cinematografía internacional, de la cinematografía norteamericana. Entonces vamos a ver quiénes y qué películas han sido elegidas para ser los galardonados, para ser los premiados, para ser lo mejor de lo mejor de este año. Entre ellos vamos a empezar por la categoría de Mejor Actor de Reparto, quienes fueron nominados Sierra Hines con Belfast, Troy Kotsur de la película Koda, G.S. Plemons por The Power of the Dog, J.K. Simmons por Bing de Ricardos y no es el Ricardo del meme, claro que no, Cody Smith McPhee de The Power of the Dog. También estaría nominado para Mejor Actor de Reparto. La siguiente categoría sería Mejor Actor, donde los nominados son Javier Bardem por Bing de Ricardos, Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, que lo podés encontrar en su plataforma virtual para ver esta película, si te tenés que meter en Netflix. Andrew Garfield por Tic Tic Boom, esa película todavía no la vimos, tendríamos que verificar cómo es la última actuación de Garfield. Will Smith por King Richard, la película biográfica sobre el padre de Serena y Venus Williams. Denzel Washington de Tragedia of Macbeth, que no fue estrenado en Argentina en salas de cine, tendríamos que ver si está en alguna plataforma. Pasamos a la categoría de Mejor Actriz de Reparto y las nominadas fueron Jesse Buckley por La Hija Oscura, Judy Dench por Belfast, Ariana DeVos por West Side History, Kirsten Dunst por The Power of the Dog, que esta película tiene 12 nominaciones en esta, o sea, 12 nominaciones totales en esta entrega de premios. Algunas se va a ganar, algunas se va a llevar. Aunt Jenny Ellis por King Richard. En la categoría de Mejor Actriz nos encontramos con Jessica Chenstein por The Eyes of Tummy Tale, Olivia Colman por The Lost Doctor, Penelope Cruz por Parallel Mothers, que la vimos esta semana y es una peliculaza tremenda. Una gran película de Almodóvar que sí o sí la tenés que ir a ver, sí o sí toca la fibra sensible de muchas personas y tiene una actuación increíble, pero bueno, la siguiente nominada es Nicole Kidman por Binkley Ricardos y Kristen Stewart por Spencer. En la categoría Mejor Banda Sonora Original nos encontramos con Dot Lockup, la película de Netflix que ha llamado la atención de todos los críticos, Don también, Encanto, de nuestro querido estudio de animación de toda la vida. Parallel Mothers también tiene una nominación para esta categoría y The Power of the Dog. En la siguiente categoría nos encontramos Mejor Canción Original, donde los nominados son Be Alive de King Richard, Dos Oruguitas de la película Encanto, Dawn to Joy de Belfast, No Time to Die de la misma película No Time to Die, la última de 007, y Sean How You Do de Four Good Days. Dentro de la categoría Mejor Cortometraje Animado nos encontramos a Affairs of the Art, Bestia, Box Ballet, Robin Robin y The Windshield Whipper. Para la categoría Mejor Cortometraje de Acción en Vivo nos encontramos a Alacachu Take and Run, The Dress, The Long Goodbye, On My Mind, y Please Hold. Para la categoría Mejor Cortometraje Documental nos encontramos con Audible, Let Me Home, The Queen of Basketball, Three Songs for Bear Nasir, y When We Were Bullies. Y ahora sí, nos encontramos con una de las categorías más picantes, una de las más peleadas, una de las que todo director de cine quiere tener, obviamente estamos hablando de la categoría Mejor Director, donde los nominados son Kenneth Branagh por Belfast, Ryosuke Hamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Jane Campion por El Poder del Perro, y Steven Spielberg por West Side History. Para Mejor Diseño de Producción nos encontramos con la película Dune, Nightmare Alien, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, y West Side History. Para la categoría de Mejor Diseño de Vestuario nos encontramos con Cruella, la última adaptación de Los 101 Dálmatas, donde la villana se vuelve la protagonista de su propio drama. También nos encontramos con la película de Cyrano, otra remake de un clásico que, te digo, no la vimos todavía, lo queremos ver, tenemos ahí al actorazo de siempre, y se va a estrenar en cine, eso salió directamente en plataformas, eso lo tenemos que averiguar. En esta categoría también nos encontramos con Dune, con Nightmare Alien, y con West Side History. Para la categoría Mejor Documental tenemos a Ascension, Attica, Flip, Summer of Soul, y Writing with Fire. Para las categorías Mejor Efectos Visuales nos encontramos nuevamente con la película de Dune, Free Guy, la última película de nuestro querido Deadpool, de nuestro querido Ryan Reynolds, No Time to Die, Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos, primera película de Marvel que vemos acá en las nominaciones, y Spider-Man No Way Home, segunda película del universo de Marvel en estas nominaciones. Es como que siempre tienen las películas de Marvel sacadas en la parte de los efectos visuales. Para Mejor Película Internacional o Mejor Película Extranjera, están nominadas las películas Drive My Car, de Japón, Flea, de Dinamarca, The Hand of God, representando Italia, Lunana, A Jack in the Classroom, de Bhutan, y The Worst Person in the World, de Noruega. Para la categoría Mejor Largometraje Animado, nos encontramos con las películas de Encanto, Flea, Luca, The Mitchell vs. The Machines, y Raja and the Last Dragon. Para la categoría de Mejor Fotografía, nos encontramos con Doom nuevamente, Nightmare Ailey, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, y West Side History. Dentro de la categoría de Mejor Guión Adaptado, se encuentran nominadas Skoda, Drive My Car, Doom, La Hija Oscura, y The Power of the Dog nuevamente. Para la categoría de Mejor Guión Original, nos encontramos con Belfast, Don't Look Up, El Método Williams, Licorice Pizza, y The Worst Person in the World. Y obviamente también tenemos la categoría de Maquillaje y Peinado, que es una de las áreas más importantes e infaltables en todas las películas, en todas las producciones. Y los nominados son Coming to America, Cruella, Dawn, The Ice of Tummy Face, y House of Gucci. Para la categoría de Mejor Montaje, están nominadas Don't Look Up, Doom, King Richard, The Power of the Dog, y Tick Tick Bam. Y para la categoría, la más importante se podría decir de todas las nominadas, en esta edición de los Oscars, es la de Mejor Película, donde las nominadas son Belfast, Belfast, Coda, No Mires Arriba, Drive My Car, Doom, Ray Richard, una familia ganadora, sería la traducción en español, Licorice Pizza, El Callejón de las Almas Perdidas, El Poder del Perro, y West Side History. Dentro de la categoría de Mejor Sonido, nos encontramos con Belfast, Doom, No Time to Die, The Power of the Dog, y West Side History nuevamente. Y para la categoría de Mejor Actor de Reparto, eso ya lo vimos anteriormente, nosotros diríamos, nosotros ya acá podríamos decir, tirar, ¿Quién puede ser el ganador? ¿Quieren que se digamos quiénes pueden ser los ganadores? ¿Quiénes son nuestros favoritos? ¿Quiénes son nuestras predicciones a ganar? Se podría decir que nosotros diríamos que el ganador tendría, podría ser Cody Smith McPhee, básicamente en esta categoría. Para Mejor Actor, podríamos decir que el ganador sería Denzel Washington, tranquilamente, aunque Benedict Cumberbatch también la tiene ahí, bastante peleadas. Para Mejor Actriz de Reparto, Kirsten Dunst, después de toda la carrera que ha tenido, y porque The Power of the Dog ha sido muy nombrada, muy nominada, seguramente le podrían dar a ella, le podrían dar a ella tranquilamente el premio, como ya se lo habrán dado a Emma Stone en algún momento, Kirsten Dunst podría tener la suya. Para la de Mejor Actriz, porque la anterior fue la actriz de reparto, para Mejor Actriz, Penélope Cruz la rompe bastante. Penélope Cruz la rompe bastante, pero dentro de esta categoría, todavía no hemos visto The Eyes of Tam y Taze, tendríamos que ver cómo es la actuación de Jessica Chessin, en esta categoría, tendríamos que verlo, pero por ahora, nuestra favorita es Penélope Cruz. Para Mejor Banda Sonora Original, tranquilamente, Dunn podría ganar lo suficiente, tiene un gran apartado sonoro, tiene un gran apartado tremendo, no hay con qué darle. Mejor Canción Original, ahí sí te digo, ahí sí, Dios, no podemos elegir entre No Time To Die, que es un temazo, es un leitmotiv, es todo No Time To Die, es el último tema que vale la pena escuchar de 007, pero también tenés, si te gusta, si sos de un público más infantil, más abierto, más familiar, dos oruguitas de encanto, te convence, te convence fácilmente. Dos oruguitas de encanto versus No Time To Die, es difícil decisión, yo tiro por No Time To Die, directamente. Dentro del Mejor Cortometraje Animado, dentro del Mejor Cortometraje Animado, prefiero no tirar al aire, no hemos visto ninguno de estos cortos, prefiero no tirar al aire. Para Mejor Cortometraje de Acción en Vivo, la verdad es que A La Catch You Take And Run, me suena bastante, me suena bastante que puede ganar. Mejor Cortometraje Documental, ahí sí, The Queen of Basketball, es uno de esos cortometrajes que sí o sí tenés que ver, es un cortometraje muy inspirador, y que a diferencia de When We Were Bullies, no trata de ser moralista, sino que trata de ser más realista, por encima de lo correcto. Así que The Queen of Basketball tiene nuestro botazo. Para Mejor Director, acá ya entramos en otro terreno. La favorita de muchos es Licorice Pizza, por Paul Thomas Anderson, pero el poder del perro de Shane Campion, está muy peleada de ganar, está muy peleada de que Shane Campion gane Mejor Dirección. Pues nos encontramos con el Mejor Diseño de Producción, para Mejor Diseño de Producción, los que han visto la tragedia de Macbeth, se han superado bastante. The Power of the Dog, realmente vale la pena que esté nominada, realmente es así. Y Doom, se puede decir que es una gran producción, y del lado de la producción, es bárbara, es enorme, no es ahí donde están sus falencias, entonces producción está muy fácil de ganar, es muy fácil que esté ahí peleado con The Power of the Dog, muy fácil. Dentro del Mejor Diseño de Vestuario, podemos decir que Cruella tiene muchos outfits, claro que sí, es una película de moda, es una película que tiene, como se llama así o así, un cambio continuo de vestuario, pero Cirano es un clásico, en Cirano, vos ves y tratan de ser tal cual, a como lo sería en la época, es una película de época, entonces el vestuario que está metido, en la película de Cirano, realmente es muy, muy trabajado, muy laborioso. ¿Para Mejor Documental, entre las 5 que han elegido? No podemos decirte ninguna, no podemos decirte, esta es la ganadora, en esta, sí que en nosotros, nos lavamos las manos, pero para mejores efectos visuales, si están compitiendo, tú con Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi y Spiderman, se puede decir que Shang-Chi, supera fácilmente, lo que es Free Guy, No Time to Die, tiene momentos de acción bastante buenos, pero no es que está consecutivamente, ahí utilizando los mejores efectos visuales, claro que no, Spiderman tiene muchos problemas visuales, pero tiene muchos problemas visuales evidentes, entonces, esas cosas de que no se pulen, por el tema del tiempo, por el tema de las grabaciones, por el tema de la pandemia, hicieron que Spiderman, no pueda estar al 100%, y Dune, otra vez, es una máquina gigantesca, de Hollywood, que sí, se gastó bastante en efectos visuales, pero que, no se sabe, no sé si es la, por el tema de la ambientación del IMAX, no sé si es por, querer hacer una película, de gran tamaño, que muchos de esos efectos visuales, no relucen, como podrían haberlo hecho, está difícil, es peleado, podría decirte fácilmente, es Dune, porque tiene una producción enorme encima, pero en efectos visuales, Shang-Chi me llega a convencer, hasta el último arco, o sea, hasta la parte final, Shang-Chi, tiene mucha animación, muy bien, muy bien, lograda, para mejor película internacional, bueno, para mejor película internacional, nuestra favorita, es The Hand of God, de Italia, podríamos haberte dicho fácilmente, que The Drive My Car, de Japón, está muy interesante, está muy genial, pero The Hand of God, sentimos algo, sentimos algo que hace, que valga la pena, igualmente, la crítica está diciendo, que The Worst Person in the World, es la que tiene más chances de ganar, pero nuestra favorita, va para la mano de Dios, el mejor largometraje animado, de Mitchel's Versus, esto es raro, porque al principio del año, arrancamos una película, que tenía muchos tópicos repetidos, una villana muy mala, un, como se llama, una excelente animación, pero que en historia, y en personajes, calicía bastante, y estamos hablando de Rush, y de The Last of Us, que acá obviamente, quedó nominada, un par de, un par de, semanas después de meses, sale Mitchell's Versus The Machines, dentro de la plataforma de Netflix, y realmente es un golazo total, por donde la mires, tiene una buena, como se llama, sincronía de animación, tiene buenos personajes, tiene todo, tiene todo, Mitchell's Versus The Machines, pero después te cae Luca, y Luca, le robó el corazón, a varios, enormemente, o decís, bueno, vamos a apostar de nuevo, por la vieja y conocida, la máquina de Luca, y te sale después, Encanto, y Encanto tiene, tiene musical, o sea, es musical, es vistoso, es alegre, es brillante, o sea, visualmente, entonces, nosotros apostaríamos, por The Mitchell, Versus The Machines, pero como Star Hype, muy alto, por Encanto, seguramente, gana Encanto, seguramente, seguramente, dentro de mejor fotografía, volvemos acá a la gran pelea, Doom, es una cosa, enorme, es un, oa, mega, oa, mega tanque de Hollywood, enorme producción, posta, versus The Power of the Dog, versus la tragedia de Macbeth, The Power of the Dog, tendría remerecidísimo, en el trabajo de fotografía, en esta categoría, obvio que sí, pero, se está enfrentando a Doom, se está enfrentando a Doom, pero The Power of the Dog, tiene nuestro voto, para mejor guión adaptado, acá sí, acá sí, posta, te pones a pelear con alguien, acá tranquilamente, te pones a pelear con alguien, porque, Drive My Car, es una adaptación, muy, pero muy, muy, muy directa, Drive My Car, es lo que vos decís, así, se adaptaría algo, así se debería adaptar, mientras que con Doom, nosotros sabemos que con Doom, la película que sacaron, es un epílogo, es un epílogo, de todo lo que viene después, es un epílogo, que no te hace sentir, lo que deberías hacerte sentir, con lo que te están mostrando, o sea, dentro de lo que es el guión, Doom es solamente un epílogo, esta primera película, faltan muchas cosas, y te hace notar, que falta mucho, realmente, te hace notar, que toda la información, que te dieron, en esta primera película, no es suficiente, y eso jode bastante, porque, quien leyó Doom, sabe que hay mucho, que se mostró, pero no se dijo, o que no se mostró lo suficiente, o no se dijo lo suficiente, para que tenga un énfasis, importante, en quien la ve, es más, 9 de cada 10 personas, que hubieron Doom, te dice que el actor, está buenísimo, en vez de decirte, mira que gran detalle, lo que acabo de decir, es una obviedad, enorme, pero, es lo más probable, porque no salen a, sacan a relucir eso, es más importante, el protagonista, que lo que está sucediendo, detrás de él, entonces, como adaptación, es solamente un epílogo, me estás, me estás poniendo un juego, y me faltan como 9 DLCs, para Spover of the Dog, para Spover of the Dog, lo que es adaptación, está muy bien adaptado, y toma cosas de la dirección, toma cosas propias, o sea, es una adaptación, que se moldea, como película, evoluciona, siendo una película, entonces, acá tenemos, este contraste, tenemos, Drive My Car, Drive My Car, que es una adaptación, que es una adaptación, casi directa, perfecta, que pase de un formato a otro, Dune, que te deja muchas cosas pagadas, tipo como, bueno, te pago después lo que falta, lo que viste en el trailer, no, lo vas a ver en la siguiente película, cosas así, y de Power of the Dog, que es como, esto, es como yo quiero que salga, entonces, en esta situación de adaptación, de Power of the Dog, tiene más valor, mucho más valor, cinematográfico, para mejor guión original, bueno, podemos decir, que Licorice Pizza, es muy agradable de ver, es muy interesante de ver, es muy, pero muy personal, del cine de autor, la peor persona en el mundo, nos llamó bastante la atención, de dónde surge la idea, de dónde surge, la necesidad de hacer esta película, mientras que el Método Williams, el Método Williams, es una película que, abarca, hechos reales, le da un dramatismo cinematográfico, nos pone a uno, de los mejores actores, que hemos visto, dentro del círculo, de lo que es Hollywood, y, a la vez, se mete dentro, de lo que es, esta categoría, de películas, inspiracionales, de deportes, películas inspiracionales, de gente real, películas inspiracionales, de lo que, podríamos decir, que, entra dentro de una agenda, dentro de una agenda, de, qué tipo de películas, salen cada tanto, o sea, es una película que cumple, más allá, de, lo interesante que tiene, más allá, de lo que nos muestra, es una película que cumple, con lo que, siempre piden, que salga cada tanto, Don't Look Up, qué te puedo decir, Don't Look Up, es una película que, lo podés ver, te súper entretiene, pero vos sabés que, te están metiendo, un montón de ensalada, de los actores, que, algunos te tienen que cargar, algunos te tienen que parecer genial, alguna actuación, te tienen que ser, un qué copado, es una película entretenida, de principio a fin, con algunos tintes de sátiras, con algunos tintes, de cirismo, sobre, cómo se funcionan los medios, cómo se, pero son ellos los medios, eso es lo gracioso, son ellos los medios, son ellos los actores, son ellos los intérpretes, de que nosotros, al final nos terminemos, volando de ellos, en ese tipo de películas, es raro, porque, ese tipo de películas, como, las que salen para San Valentín, o las que salen, en esta época, de febrero, época romántica, donde te meten, 10 actores conocidos, 10 actores copados, así que, si es algún galanazo, me va a hacer ir, a ver esta peli, Don't Look Up, tiene la misma fórmula, lamentablemente, es una película, de fórmula, entonces, como mejor guión original, Licorice Pizza, tiene un valor, bastante agregado, pero, The Worst Person in the World, podría decirse, que pega un poco más fuerte, pega un poco más fuerte, tranquilamente, mejor maquillaje, y peinado, ahí sí, ahí sí, que me la dejas pagando, porque, por un lado, queremos caer, en que, Goz of Gucci, tiene bastante labor, por encima de Cruella, la verdad que sí, pero, otra vez, te volvés a, otra vez, tenemos que, hacerlo pelear, con Doom, entonces, vos elegís, o gana Goz of Gucci, o gana Doom, Goz of Gucci, tiene, un poquito, más de color, y eso, hace que lo elijamos, tiene un poco, más de color, para mejor, montaje, otra vez, tenemos que hacer esto, otra vez, tenemos que, poner, a todos, a pelear, contra Doom, contra este, mega tanque, contra este, tiranosaurio, rex, enorme, y, es difícil, pero bueno, para mejor, montaje, The Poder of the Dog, tiene, un puntito a favor, tiene un puntito a favor, porque está bastante, interesante, esta terna, y bueno, mejor película, para mejor película, yo te diría, yo te diría, que, hay algunos de acá, dentro de esta terna, dentro de esta categoría, que, es, como medio raro, que salgan, elegidas, es como, es la elección del público, por así decirlo, es la elección más popular, es la elección más, pero no el público del popular, porque sabemos que, los que eligen esta película, no son el público, y son los más populares, pero si es lo más, tete, lo más trending topic, lo último, lo más hippieado, hay películas acá, que sabemos que están, medio hippieadas, pero bueno, ¿cuál debería ser, la mejor película? ¿Cuál? ¿Una película inspiracional, como la de Richard? ¿Una película independiente, o de autor, como la de Licorice Pizza, que juega con la nostalgia, que juega con, esos recuerdos de, de una generación, que al día de hoy, se siente un poquito más, 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 más lejana, del presente, de lo que fue de su pasado, Callejón de las almas perdidas, que todavía no la vimos, pero es una adaptación, que trata de, meterse, de traernos, a la realidad, algo que, muchas veces habrá leído, o el poder del perro, o el poder del perro, que ahí sí, que te atrapa, bueno, mejor película, Dune, primera parte, no me convence, no me convence, si querés sacarme, la segunda de Dune, que ahí se va a poner, más heavy, o la tercera de Dune, o la cuarta de Dune, o la quinta de Dune, o Dune, el retorno, ahí sí, podemos decir, esta puede ser, la mejor película del año, tiene un gran acabado, una gran producción, un gran trabajo de sonido, gran fotografía, ahí sí me puedo decir, Dune 2, 3, deberían estar ahí, peleándose, para ser la mejor, pero Dune 1, Dune precuela, Dune epílogo, no puede ganarle, al poder del perro, al Callejón de las almas perdidas, a Richard, o a Licorice Pizza, no puede, así que, vamos por, West Side Story, va a ganar West Side Story, ah, no, va a ganar West Side Story, va a ganar, o si no, al poder del perro, mejor sonido, ya dijimos, quién ganaría, mejor actor de reparto, mejor actor de reparto, me parece, ya lo dijimos, así que vamos a terminar, diciendo mejor sonido, mejor sonido, así que, podemos decirte que, Dune tiene muchas de ganar, Dune tiene totalmente de ganar, mejor sonido, si no es que le gana, de poder de los dedos, la verdad de las otras, Belfast, No Time To Die, y West Side Story, el mejor sonido, están bastante bien, están muy buenas, pero no son las mejores de este año, la verdad que no, pero bueno, estas fueron entonces nuestras, nuestras favoritas, las nominaciones, de la edición número 2022, de los premios Oscars, siempre, año tras año, es común, entre los cinéfilos, entre los fanáticos, del cine, tener un pro, de tener una, ahí, una tabletita, donde decís, cuál va a salir ganadora, tratar de apostar con tus amigos, tratar de ver, en directo, lo que van a hacer, esta emisión, que va a estar, el 27 de marzo, así que, este año, no se pierdan eso, el año pasado, no lo hicimos, el año pasado, la verdad es que, el año entero, no nos dio, el humor suficiente, como para decir, bueno, vamos a ver cuál es la mejor película, porque, las salas estaban cerradas, todo se veía a través, de los, de los dispositivos móviles, y no había muchas ganas, de decir, va a haber una gran película, cuando no había esa gran película, en el cine, por suerte, este año, si se pudo abrir mucho más, si se pudieron ver muchas, de estas películas, y también hubieron grandes producciones, para las plataformas de Netflix, para las plataformas que, al día de hoy, ya son habituales, en nuestro día a día, de ver películas, así que, esperamos que esto te haya entretenido, te haya informado, te haya hecho pasar un buen rato, y nos vemos en una próxima edición, de ERDC Cine, donde siempre, nos vamos, yéndonos, derechito al visión. ¡Gracias!